Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar sobre las cosas más bizarras, más extrañas, espeluznantes que podrían hacer las personas narcisistas y psicópatas. Mucho cuidado, no se guíen tanto por el tono quizás del título de este vídeo porque vamos a hablar de temas que son serios, quizás algunos lo vean así como detalles, cosas que no tienen tanta importancia si tomamos en cuenta todo lo demás que ellos hacen. De todas formas, son cosas que llaman mucho la atención. Hay varias personas que me preguntan justamente acerca de estos puntos y en este vídeo vamos a darle una explicación para entender también lo que es la personalidad narcisista y la psicopática y por qué a veces los sentimos como tan alejados. Son personas tan distintas a los empáticos. Igualmente hay que tener cuidado con eso porque cada conducta de ellos corresponde a algo del ser humano. O sea, es algo del ser humano. No vas a encontrar animales narcisistas, animales psicópatas. O sea, eso es algo de la raza humana y por eso también es tan importante hablar del tema porque pareciera que estamos hablando de demonios o de gente que es extraterrestre, que no es de este mundo y no es así. No normalicemos en el sentido de que está todo bien, sino que nos demos cuenta de que es una experiencia normal. O sea, salir a la calle y cruzarte con gente así es una experiencia normal que la mayoría de la gente ha vivido aunque no hayas estado en un vínculo traumático con personas así. Una de las cosas extrañas que suelen hacer que más te pueden llamar la atención es que roban los rasgos de carácter de los demás. Roban características de tu forma de hablar, de las palabras que usas, de las expresiones que usas, tuyas o de otra gente, ¿no? Pensamientos, frases, usan frases de otra gente para fingir que son parte de un grupo. Por ejemplo, de los empáticos. El problema no es tanto esa motivación, el encajar. Esa no es la motivación del psicópata y del narcisista. Estas personalidades lo que quieren es encajar para otro fin. O sea, es un doble fin. Es encajar para lograr entrometerse en tu vida y lograr así sacar tus recursos. O sea, hay varias capas de misiones que tienen al hacer esto. O sea, de objetivos. Esto de el robarte rasgos de carácter, de frases, palabras, formas de actuar, de moverte, no sé, que ellos te copien eso, hacen que cuando vos te das cuenta los percibas como personas que no tienen alma, que no tienen personalidad. Porque justamente tiene que ver con esa esencia de la que hablamos, de la individualidad. Es decir, cada uno es único, tenemos nuestra propia personalidad, las cosas que nos gustan, de cómo nos movemos, de cómo actuamos. Estas personas también tienen esa esencia. En términos generales es todo lo que explicamos en el canal, ¿no? De cómo es su personalidad. Esa es su esencia, básicamente. Nada más que ellos no pueden ir por la vida haciendo así abiertamente. Algunos sí lo hacen, pero no pueden hacerlo abiertamente porque justamente necesitan encajar para poder sacar recursos. Esto de percibir que estás con alguien que todo el tiempo necesita imitar, que necesita copiar, que necesita robar, extraer, puede hacer que vos percibas un terror hacia esa persona y hacia la experiencia de cruzarte con nuevas personas que sean así. Otra de las experiencias bizarras, extrañas, que suelen como complotarse con otras personalidades de su estilo, digamos, con otros psicópatas, con otros narcisistas y fingir juntos una relación. Incluso por años para alcanzar un objetivo, ya sea económico, social o incluso, que este es el peor, de destruir a alguien. Muchos dicen, es imposible que un narcisista se junte con otro narcisista o dos psicópatas o un psicópata con un narcisista porque ellos están buscando el poder y es cierto. Pero el poder puede estar externamente a las relaciones en sí, o sea, pueden juntarse entre ellos para alcanzar cierto poder. Después harán un desmadre y se pelearán entre ellos por ese poder. Seguramente, de hecho, pasa eso. Pero, de todas formas, el objetivo es uno y ellos tienen el mismo objetivo, entonces podrían juntarse y hacer fuerza, como alentarse mutuamente o protegerse mutuamente. Creo que eso también lo hemos visto, como entre ellos se cubren las espaldas. Y eso es algo que aterra muchísimo porque a la vez hay mucha distancia social, mucha desconexión y nosotros tenemos mucho miedo de la gente. Nos cuesta mucho unirnos con otros y hacer algo juntos, algo por el bien común, algo que ayude a cambiar las cosas. Nos da miedo. Entonces pensar que esta gente igual no tiene ningún miedo de juntarse con otros, que tengan objetivos distintos y no van a sufrir ninguna ansiedad ni nada, también nos aterra bastante. Ojo, igual yo no estoy diciendo que confíes en cualquiera. Obviamente que no, no. Es muy difícil confiar. Pero es una realidad objetiva. Hay mucho miedo al otro. Esto también suele confundir a la gente que lee sobre la impulsividad de los psicópatas y cree mucho en ese rasgo. Dicen, los psicópatas son impulsivos y no piensan en el futuro y no tienen metas a largo plazo. Estas personas tienen muchísima perseverancia, se pueden organizar muy bien, pueden planificar muy bien y pueden juntarse con otra gente que tenga las mismas metas, los mismos objetivos y hacer algo juntos y alcanzar ese objetivo. Pueden hacerlo tranquilamente. Probablemente si ves a una pareja de narcisistas, de psicópatas, decís, pero ¿cómo pueden estar juntos? Y además, ¿por qué fingirían ser pareja o ser amigos? O sea, ¿con qué finalidad? ¿Qué sentido tiene eso, no? Para vos no tiene sentido, porque tenés otro tipo de lógica, la lógica empática, y no te interesa estar perdiendo el tiempo en esas cosas. Además, que no tenés como un objetivo de poder, por ejemplo. En cambio, esta gente sí. Y van a hacer lo que sea por conseguir ese poder. Imagínate que se meten en vínculos a hacer daño. No se van a juntar entre ellos para alcanzar un objetivo. Obviamente sí. Otra de las cosas extrañas y terroríficas, bizarras, que podrían hacer estas personalidades es esto de los intercambios materiales y de otros tipos con los monos voladores o con otros narcisistas y psicópatas. Personas a las cuales captan como cómplices, como parte por ahí de su plan, para que hagan lo que ellos quieren que hagan. Entonces, para que logren que esa persona haga algo, por la plata baile al mono, pero puede ser por la plata o por otras cosas. Entonces, gente de dudosa moral, probablemente de dudosa ética, podría acceder a hacer cosas que están mal, que son inmorales, que hacen daño a otras personas, con tal de que les ofrezcan algo. Ir y pagarle a alguien para que diga una mentira o para que se calle, pedir algún tipo de favor o hacer algo a cambio de algún tipo de favor. Sabes que lo vemos en el día a día. Nada más que pensamos que está allá arriba, como cosas de gente de poder, muy lejano, muy lejano. No, el tema de la corrupción, del comportamiento corrupto de alguien que no tiene moral, está en la cotidianidad. Si alguien puede mentir en tu contra o puede callarse alguna información que podría hacerte útil porque alguien más le pagó o porque hizo algo para que esa persona te traicione. O sea, la traición es bastante común. Otra de las cosas bizarras y extrañas que pueden pasar con estas personalidades es que se les escapan las mentiras. Y esto es porque tienen toda una vida llena de mentiras, básicamente. O sea, en algún momento va a empezar a hacer agua su discurso, su narrativa va a sonar extraña, se les van a escapar detalles. No pueden controlarlo todo porque no son dioses, justamente. O sea, ellos creen que tienen ese poder, pero no. En algún momento la gente empieza a notar cuando la máscara cae, cuando no pueden sostener un discurso, cuando no resisten archivo, cuando hay algo que no concuerda, sale a la luz. Quizás después de años de mentiras y siempre, bueno, suele ser así, después de años de mentiras, pero sale a la luz. Por más vivos que ellos se crean, el cerebro tiene un límite. O sea, no puedes guardar toda la información. Imagínate una vida de mentiras. Toda, toda esa información en algún momento va a explotar algo, aunque sea una cosa mínima que va a hacer que toda la hilera de dominós se caigan con todas las mentiras. No se dieron cuenta de a quién le estaban hablando y le contaron la versión que no tenían que contarle a otra persona o mandan un mensaje equivocado. O sea, confíen que la metida de pata, o sea, suele ocurrir. Y ahí generalmente se empieza a descubrir todo lo demás. Otra cosa bastante extraña que puede pasar con este tipo de personalidades es que cuando los descubres y por ahí querés como confrontarlos o decirles algo, pero no directamente, es como que empezás a cambiar vos tu actitud, porque naturalmente va a cambiar tu actitud si descubrís algo de esa persona. Por lo menos se te va a notar quizás más distante, más frío, más suspicaz quizás. Entonces tu actitud va a cambiar y ellos van a notar algo de eso, pero no van a entender de dónde viene, porque si vos no le decís directamente lo que está pasando, ellos al tener tantas mentiras no saben exactamente cuál de todas esas mentiras descubriste. Entonces se empiezan a poner un poco raros. Es como si fueran un robot que empieza a tener como una especie de cortocircuito. Por ejemplo, un consultante me comentó que tenía un grupo de amigos, una de ellas era una personalidad muy psicopática y empezó como a poner más límites con las otras personas, con sus otros amigos y de hecho se peleó con uno de ellos y fue y le contó. Y claro, como nunca jamás había puesto límites, nunca había cortado con nadie, siempre habían sido los demás los que se alejaban, porque en particular mi consultante era una persona que le costaba mucho el tema de los límites y digamos había muchísima manipulación en ese grupo de amigos. Cuando va y le cuenta a la chica que es la de la personalidad psicopática, es como que claro, no lo podía creer, no podía entender lo que estaba pasando porque nunca jamás había pasado algo así y empezó a responder como con muchísimo tiempo de demora. Como empezó de bombardeo mensaje, empezó a distanciar un poco más el tiempo de respuesta, clavaba el visto, respondía y cuando respondía eran mensajes muy cortos o con demasiados emojis, pero él notó que no era por una cuestión de enojo y de mostrarse cortante, como una especie de ley de hielo, sino que era porque justamente no sabía qué responder porque se quedó así como ¿y ahora? ¿y esto qué está pasando? No entiendo lo que está pasando. Entonces bueno, otra de las cosas llamativas que vas a notar en estas personalidades es que si bien esto es bastante común en otro tipo de problemas quizás mentales y emocionales, en estas personas está el sentido de derecho. O sea, vas a notar mucho que si no se hace su voluntad, tal cual como un dios, no ellos se creen dioses, no se hacen las cosas como ellos quieren, de la forma que ellos quieren, en el tiempo que ellos quieren, exactamente así, se llenan de ira. Empieza a salir la ira y por ahí no es que explotan de ira y es todo un caos, sino que empiezan con pequeñas manifestaciones de esa ira. Justamente pueden aparecer comentarios pasivo-agresivos. Este tipo de conducta yo creo también que ayuda en términos de bandera roja, no que vas a etiquetar de psicópata a una persona que actúa así, porque ya te dije, hay otro tipo de personalidad que también podría tener este problema de intolerancia a la frustración, por ejemplo, pero de todas maneras es una bandera roja porque la personalidad manipuladora tiene sentido de derecho y también se muestra la conducta como si fuera una intolerancia a la frustración. En algún punto sí tiene que ver con eso, pero el tema es el sentido de derecho. Ese es el problema. El problema es que ellos creen que las cosas se tienen que hacer como ellos quieren que se hagan y la peligrosidad aumenta aún más, porque si tenés a una persona que además de psicópata es impulsiva, por ejemplo, cada vez que vos no hagas o dejes de hacer lo que ellos quieren, podrían tener conductas cada vez más agresivas, cada vez más violentas y corre peligro tu vida directamente. Otra de las cosas extrañas que pueden pasar con este tipo de personalidades es que vas a notar mucha contradicción entre lo que dicen y lo que hacen, entre lo que expresan, por ahí verbalmente, y dicen que sienten o que no sienten, y lo que vas a notar en su cuerpo. Si bien acá hay un tema porque sobre todo los psicópatas tienen bastante manejado conductualmente sus respuestas. Igual por ahí si vos tenés como cierta lectura del lenguaje corporal o como que entendés un poco más la señalización social de las emociones, capaz hay algunos detalles que los puedes notar, pero en líneas generales la gente no está pendiente de eso, entonces pasan desapercibidas quizás las microexpresiones de incoherencias. Por ejemplo, el hecho de que dicen estar felices, pero no se ve, no se ve en su cuerpo, no se ve en su cara, no se ve en su tono de voz. Y esta característica tampoco es que sea propiamente de un psicópata. Ojo con eso, se trata de la falta de conexión. Si ellos no conectan, les cuesta conectar con su propio ser, digamos, con su propio cuerpo, sus propias emociones, porque no quieren ver esa parte y por ende les cuesta conectar con los demás. Pero sí es cierto que también podríamos ver en otras personas que no tienen mala intención, que no son psicópatas ni nada de eso. Este problema de falta de señalización. O sea, como que no están expresando correctamente lo que sienten o se están guardando cosas. También eso pasa mucho. Pero de todas formas, cuando estás con una personalidad psicopática, vas a notar en algún momento esto. Vas a notar esta incoherencia. Vas a notar que falta sorpresa quizás en algunos momentos, porque incluso como ellos son los generadores de todo ese efecto sorpresa en vos, a ellos no se lo notas tanto, aunque fingen sorprenderse de que algo malo está pasando cuando son ellos realmente lo que han generado ese escenario. O incluso con el tema del amor, el tema del afecto directamente con otras personas. Vas a notar que capaz dicen que quieren a sus hijos, que es la típica, pero después en el comportamiento vos notas como un resentimiento hacia sus hijos o como si les tuvieran envidia incluso. Otro punto también es el tema del humor. Y puede ser un poco polémico porque quizás si haya narcisistas y psicópatas que tengan un buen sentido del humor y te van a reír y hayan sido como una característica de ellos. Sobre todo si hay carisma. O sea, si es una persona carismática, seguramente ha entrenado muy bien esa parte y ha sabido sacarle provecho. Pero no es que todos los psicópatas sean así. O sea, pensá que también son personas. O sea, van a tener como distintos rasgos de personalidad aparte de los rasgos psicopáticos, obviamente. Pero sí puede pasar que hayas notado un sentido del humor un poco extraño, como que les da gracia cosas que a vos te parecen muy crueles. O cosas que no tienen como... como que no entendés el chiste de lo que dicen, de lo que se ríen. Además, al parecer, para hacer humor tenés que tener cierto sentido de creatividad. Como que tenés que saber armar un chiste, por ejemplo. O saber conectar ideas y que suenen como graciosas. Bueno, yo no sé mucho de humor, pero entiendo que va por ahí la mano. No es que te reís de cualquier cosa y eso es humor. Igualmente les puede ir muy bien en el área del humor negro. Porque ahí pareciera que cualquier cosa vale. Como en el humor negro entran cosas bastante absurdas, cosas que son delicadas. De todas maneras, yo creo que los chistes y el humor todo tiene como una coherencia y una estructura para ser llamado humor. Pero bueno, a estas personalidades puede servirles bastante ingresar a ese mundo y usar detrás de esa máscara de humor negro. Usar eso justamente para burlarse de otras personas, burlarse de situaciones y sacar combustible de eso. Por lo general vas a notar que rosa prácticamente lo que es incorrecto, lo que es inmoral, lo que es cruel. Que por ahí hay otros humoristas que hacen este tipo de humor justamente y lo hacen bien. O por lo menos... bueno, es medio difícil hablar de respeto, pero no sé. Es como distinto, es diferente. Es como si acá fuera una cosa burda, como directa. Así nomás. Como que no hay ninguna estructura de nada, sino que aprovecho este contexto para decir cualquier barbaridad y decir que es humor negro. Otra de las cosas extrañas que puedes notar en estas personalidades es el enorme orgullo, el avasallante orgullo que tienen por sí mismos. Por lo que ellos hacen, por sus resultados, por cómo ellos piensan, por cómo ellos sienten. Están orgullosos realmente de todo eso. Y esto que te ayuda a entender también por qué estas personas no cambian. Esta estructura de personalidad, ¿por qué no cambia? Justamente porque les encanta ser como son. Presta atención a eso porque te dice mucho de la persona. Hay gente que hace cosas malas, dañinas, desde la impulsividad, desde las emociones negativas, desde incluso les ha pasado quizás algo malo, algo injusto y luego actúan desde la venganza, por ejemplo. Se sienten muy incómodos con su comportamiento. Se sienten culpables con justa razón porque digo la culpa sirve para eso. Cuando cometes errores, porque todos somos humanos, podemos cometer errores, podemos hacer cosas malas. La culpa te ayuda a cambiar, modificar ese comportamiento porque la culpa es muy incómoda, es muy feo sentirlo. Esta gente no siente ninguna culpa de nada, ningún remordimiento, no les importa. Entonces ahí está la diferencia también esencial entre un ser humano empático con montones de problemas de personalidad, quizás de impulsividad, de emociones, de no gestionar bien las emociones y una personalidad cruel, una personalidad psicopática, narcisista, que no le importa el otro, que no le importas vos, que no le importa tu dolor, quiere verte mal de hecho. Esa es una diferencia esencial. Y esto de no arrepentirse también está en el orgullo porque ellos están orgullosos de lo que hacen. Y el tema en este orgullo es que lo van a demostrar tarde o temprano. O sea, lo vas a notar. De hecho, a muchos les ha pasado que estando ya en una situación muy crítica, o sea, ya han pasado de todo con esa persona y en un momento esa persona casi casi les dice en la cara que les encanta hacerles daño, que les encanta verte, le gusta verte llorando, le gusta verte sufriendo y te lo dicen en la cara. Contame en los comentarios si no te ha pasado quizás eso, se ha reído en tu cara de lo que estás viviendo o te ha dicho yo soy malo, yo soy mala, sí, a mí me gusta ser así y es mejor ser así. Expresan el orgullo de ser quienes son. Ellos admiran sus capacidades para salirse con la suya, admiran su capacidad de planificar, admiran sus propios planes, sus objetivos, se sienten realmente muy bien haciendo lo que hacen y saben que siempre han tenido buenos resultados. Generalmente les ha salido bien esto de ir a por algo y conseguirlo y sacar provecho de esa persona o sacar provecho de esa situación y consiguen dinero, consiguen ascenso social, consiguen algo siempre y como no les importan los sentimientos ni de ellos ni de nadie, es como que eso les ayuda a ser más determinados en lo que hacen. Es medio difícil que vengas vos con toda tu bondad y con toda tu ética y moral a tratar de hacerles entender por qué está mal lo que están haciendo. No funciona así porque para ellos la lógica es esto que estoy haciendo es lo que me corresponde y es lo que está bien. No es que está bien en sentido moral, o sea, es así, es como naturalmente es así. No vas a poder cambiar ese punto de vista. Como admiran sus capacidades de alcanzar siempre sus objetivos, de salirse siempre con la suya, les encantaría gritarlo a los cuatro sirvientos. Les encantaría demostrarle a todo el mundo, sí, mira, yo hice esto, yo te hice creer, vos te comiste esta mentira por muchos años, yo te saqué toda esta cantidad de dinero, yo logré separarte de tal persona, yo logré que te quedaras solo. Les encantaría. Y por momentos lo hacen. Tengo un video hablando justamente de esos momentos donde al psicópata se le cae la máscara cuando te dicen la verdad. Y hasta acá el video de hoy. Déjame tus comentarios, opiniones, si has vivido alguna de estas situaciones, si has vivido otras situaciones que te suenen terroríficas, extrañas, incluso muy llamativas de parte de esta personalidad. Apóyame con un me gusta, suscríbete si no lo has hecho para que el canal llegue a más personas. Yo sé que esta información es muy importante para muchos. Sé que está ayudando a muchas personas a salir de esa relación, a entender exactamente lo que les está pasando, así que me vas a ayudar un montón. Y si te interesa mi libro El Staff Emocional, puedes conseguirlo en los links que te voy a dejar abajo en la descripción y en el primer comentario fijado. Recorda que está en Amazon y en Argentina estamos haciendo los envíos gratis a todo el país. Muchas gracias por llegar hasta acá y te veo la próxima.